Muy bien, seguimos conversando en la pausa, conversábamos animadamente con nuestros panelistas y nuestros invitados también de hoy, Ruth Olivera, abogada, seremi del deporte de Valparaíso, enamorada de la actividad física, dice actualmente candidata por el Distrito 9, nos acompaña en el día de hoy, y Gonzalo Básica Lupe, psicólogo, máster en salud pública, actualmente candidato por el Distrito 9, forma parte de la comunidad por la dignidad, estuvo muy célebre en Twitter a propósito de un encuentro con José Antonio Casper. Yo no me encontré, él se encontró con algo. Se explica muy rápidamente qué es lo que pasó, Gonzalo, porque tú me dijiste, algo quiero decir respecto a eso, ¿qué pasó? Porque te convertiste en trending topics, digamos, para personas que no están en Twitter, los trending topics son las conversaciones que más se replican en esa red social, se convirtió en tema país. Y no pagué, y no pagué nada para hacerme trending topics. Sin pagar, claro. Sin pagar, no, básicamente en julio, como a principios de julio, después de asistir a una serie de conferencias, las vacunas, etcétera, tanto en Estados Unidos como acá, escribí un tuit que decía, una vacuna se demora 10 años en desarrollarse, se están haciendo muchos avances y si tenemos una vacuna de 2 a 3 años sería una tremenda cosa, pero va a ser difícil que llegue a Chile, etcétera. Ese era básicamente el consejo, y dije, y todo lo puse probablemente en lenguaje científico. ¿Y eso lo hiciste en junio? Sí, como a principios de julio, un poquito después que París había subido a reemplazar a mano. Y ya, eso era un comentario científico, por así decirlo, que era el consenso de todos los expertos. Y hace unas semanas atrás, una persona que parece que está en Nueva York, que es una chilena, parece, no lo tengo muy claro, escribió y dijo, aquí están todos los tuits chantas de Basica Lupe. Ya, ya. Yo hice un papelito, para que se acuerden. No te puedo creer, me vas a dar un papelito. Y hice un papelito que, y claro, y este que dice, Basica Lupe no es chanta. Porque, puf, todo el mundo que Basica Lupe es un chanta, que es un, bueno, para que él, mejor no digo lo verdadero, yo no uso ningún gravato y no hago ningún ataque personal a nadie, critico, pero nunca me agarro con nadie personal. ¿Alguna parada para José Antonio Kast, que entiendo que fue quien... No, entonces, esta señora lo publicó y después Kast, el miércoles, el martes, pone un tuit sin mi nombre. No te etiquetó. No te etiquetó, sino que pone una foto de este tuit, que no está borrado, no está borrado este tuit, está ahí todavía. Está ahí todavía. Es un tuit así súper neutro, encuentro yo, pero bueno. Y ahí lo tiró y dijo que, bueno, que yo era un irresponsable, eso es, a pesar de que dos días antes había prestado ropa al gobierno diciendo, vaya y vacúnese, a pesar de todas las cuestiones que uno puede pensar, dije, ya, vamos, vaya y vacúnese. Y se tiró con esta cuestión así, y yo no lo vi, pero empezó a subir, a subir, y yo justo el jueves me tocaba ver pacientes. Y quedé así como, bueno, pero me hizo la propaganda gratis, he pensado, así como Atria el otro día dijo que le iba a poner en su cuenta, yo creo que he pensado que voy a tener que ponerlo ahí, porque no me aumentaron mucho los seguidores de Twitter, pero ahora Basigalupe es Chanta, es Chandy Topic. Bueno, muy bien, quiero darle la palabra. Así que si me eligen, van a elegir un Chanta. Esa es la historia, esa es la historia, porque hay muchas personas que me decían, yo conté que iba a estar acá, entonces me dijeron, por favor, nunca pude llegar al origen de esta polémica. Pregúntale, Basigalupe, ¿qué demonios pasó con el tema? Son cosas de Twitter, además los votantes no están en Twitter. Claro, mucho votantes no están en Twitter. Gonzalo, sí, yo no sé si eres Chanta o no, lo desconozco, supongo que no tengo que actuar de buena fe, pero sí ha sido muy crítico del gobierno y de cómo ha funcionado el Estado con toda la pandemia. Y quería preguntarte, ¿qué te parece que en el Estado de excepción constitucional en el que estamos, el sistema integrado de salud empezó a funcionar a los 10 días de pandemia? Estábamos con un sistema integrado, en el que el sistema privado y el sistema público funcionaron juntos, el ministro era la cabeza y las clínicas pasaron a prestar cama y todo se dirigía desde el Estado. ¿Qué te ha parecido cómo ha funcionado ese aspecto? Bueno, necesito como una hora y media explicar lo que me ponen las comisiones. Trata de hacerlo en cinco, en el ejercicio de síntesis que te estoy pidiendo. En 50 segundos, básicamente, primero, la idea de un sistema integrado, privado, público, ese es un invento retórico, el discurso inventado por el querellado subsecretario Zúñiga, que entre paréntesis es parte de tu lista. ¿Por qué un invento ese tú? Básicamente la idea es inventar que hay una cierta integración, no hay una integración de la cuestión privada y pública, si se decidió que se iba a proveer los servicios y que se iba a trasladar a pacientes de un lado al otro. Ahora, tú me preguntas por qué rápidamente se hizo. Bueno, en realidad este es un desastre lento que se debería haber afrontado. ¿Cómo se enfrentan los desastres en Chile? Haciendo mucho más prevención, haciendo un acercamiento que se llama reducción del riesgo de desastre. Eso no se hizo, se actuó reactivamente y... Pero a los 10 días estábamos en esto, no te entiendo el punto, perdón. A los 10 días estábamos invirtiendo en respiradores, que básicamente es lo que hizo Trump y la idea de tener respiradores y unidades críticas, porque teníamos muy pocas, teníamos alrededor de 600 camas. Y se aumentaron a dos mil y tantos, efectivamente. Pero lo que se hizo fue una inversión fundamentalmente al final y no para hacer prevención. Entonces, ¿qué pasa? O sea, efectivamente mucha gente que se enfermó gravemente se sanó. Eso es indudable. Pero nuevamente es como lo que decía Ruth, se invirtió en el sistema de atención terciaria y no en la prevención. Y parte, para terminar porque hay mucho que hablar, parte de la prevención es hacer una buena comunicación del riesgo. Y lamentablemente, y lo sabemos, tanto el ministro Mananich como el ministro París han tenido una muy mala comunicación de riesgo. Y eso es indudable. O sea, no le ves nada nuevo, nada bueno, perdón. A ver, a ver, a ver, no tergiverses. Dije que se había implementado la atención terciaria para hablar de la enfermedad. Eso está bien, pero eso es una tremenda inversión que igual lleva a una mortalidad demasiado alta, que no deberíamos haber tenido en el país con el segundo PIB de Latinoamérica. Es un discurso chanta, como dice Gonzalo. Súper chanta, sí. Digamos, este sistema integrado entre público y privado. No, yo creo que ha funcionado el sistema público-privado cuando está integrado. Creo que hay que tener un poquito más de buena fe también cuando uno ve que las autoridades están tratando de hacer sus mejores esfuerzos, los máximos esfuerzos. Pero no por los espacios riesgos. Frente a una pandemia que, por supuesto, que nadie tenía la carta de cómo realizarlo, nadie tenía el modelo perfecto, tenía que estarse mirando también hacia el extranjero, de ver las cosas que funcionaban o no. Fueron momentos bastante difíciles para todos como país y creo que también hay muchas veces que uno se pone como en el lado del súper crítico, de criticarlo todo, de decir que está todo mal, en vez de ser una persona más constructiva, de tratar de trabajar para poder mejorar ciertas cosas, de que quizás ese modelo se puede perfeccionar y más adelante podamos trabajar en la prevención desde esa misma área. Pero disculpa, Ruth, pero cuando hay camas fantasma y pagos de sobrepeso, por ejemplo, como lo decía Gastón en el espacio riesgo, no es que lo diga yo, lo dice la Contraloría General de la República. Porque la gestión fue caótica. En un informe lapidario en contra del ex subsecretario Zúñiga. O que se escondiera a los fallecidos. Entonces, no es que todo funcionó... No, no, por supuesto, si los informes, las investigaciones, todas aquellas cosas que tengan que llegar a puerto lo van a hacer, usted como abogado entiende que hay procedimiento, que tiene que verse cómo eso está funcionando, qué es lo que se va, las defensas de un lado y de otro. Por lo tanto, hay que ver también más en el macro en este momento. No estarlo llevando solamente a un punto específico, porque pueden haber falencias sin duda. Pueden haber situaciones en las cuales se cometan errores. Y esos errores cada uno tendrá la responsabilidad administrativa que corresponda. Y yo ahí no voy a ser defensora de nadie. Voy a, por el contrario, ser muy crítica y al igual que usted lo voy a hacer con fundamento, con prueba, lo voy a hacer así también. ¿También va a ser crítico? El ex subsecretario Zúñiga no fue nada de autocrítico. Yo no le voy a hacer la defensa al ex subsecretario. Sin embargo, creo que uno tiene que ser más constructivo en un momento en el cual es un país completo el que está en una situación, incluso fue mundial. Entonces, uno tiene que ser más constructivo desde esa mirada y no tan crítico sin tener un aporte concreto. Porque si usted me dice que va a ser crítico y no tiene un aporte concreto para el cual llegar mañana, es fácil sentarse en la vereda de al frente, ponerse a tirar todo lo que está mal, y claro, ahí te ganáis un montón de likes, ahí te ganáis un montón de seguidores. No, 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 a ver, a ver. Nosotros nos reunimos con el doctor París en buena fe a dos semanas de asumir el grupo de científicos, de 40 científicos y expertos que escribimos una carta al presidente que nunca respondió que además fue enviada por el Senado. Y que fue citada, entre paréntesis, esa reunión que tuvimos con el doctor París en la cuenta presidencial frente al Congreso. Nosotros actuamos de muy buena fe y nos dijo el ministro en esa situación, y yo no tengo nada en contra del ministro en realidad, a mí me preocupa cómo se administró la gestión sanitaria en general, pero el ministro nos dijo en esa reunión en la que asistimos, nos dijo vamos a ir muy lento en flexibilizar las medidas. Dos días después se flexibilizó y se flexibilizó en la zona centro-sur donde el caos de ahí en adelante nunca dejó de estar. Valdivia, recuerden, las comidas, los restaurantes abiertos y todo eso. Cuando ya sabíamos bastante, en junio, después de toda la administración anterior, esto, hay muchas cosas que son impredecibles, hay muchas cuestiones que son difíciles de considerar, eso es un desastre, un desastre es así. Pero aquí se cometieron faltas a la probidad, se comunicó mal a la ciudadanía el riesgo, y por eso es tan importante el comunicar, por ejemplo, con toda transparencia los fallecidos. Comunicar con transparencia es muy importante para poder hacer evaluación de riesgo, eso salva vidas. Irina Caramanos. Sí, quiero dar un giro un poco a esto y hacer unas preguntas. Dos cosas que quizás nos deja la mercantilización de los derechos sociales son la soledad o el individualismo, cómo afrontar la vida y las posibilidades. Y por otro lado también está la salud mental. Las dos cosas hablan de la necesidad también de definir prioridades, ¿cierto? Pero ¿por qué está tan, digamos, ¿por qué está tan empobrecida la salud mental? ¿Cuán relevante es para poder soportar este sistema? Yo me acuerdo de los rayados que decía, no era depresión, era el neoliberalismo. Y por otro lado, y no deja de ser, es decir, un sistema nacional de cuidados creo que va de la mano con un sistema de salud pública, en el sentido de que son redes mucho más amplias que las que están en los consultorios, etcétera, las que sostienen finalmente la reproducción de la vida y los cuidados de ciertas personas con discapacidad, enfermos o adultos mayores. ¿Qué plantean al respecto de esos dos elementos que parecen ser tan estructurales? Bueno, para mí, sin duda, el tema de la prevención es vital. Yo creo que para mí a ustedes les ha quedado claro que uno de los ejes en los cuales hay que trabajar fuertemente en este país y los cuales yo promuevo además es el tema de la prevención. Y en esa prevención es donde también está involucrado todas aquellas herramientas que te permitan a ti poder sobrellevar este tipo de situaciones. O sea, tú tienes personas que están con estrés, una cantidad de licencias impresionantes, pos-pandemia, entre-pandemia también. Tenías a todas las personas además que no tienen acceso a la salud mental como corresponde. ¿Cuánto tiempo están esperando para que a ellos se les atienda por tener a lo mejor alguna discapacidad mental? Todas esas problemáticas, todos esos jóvenes que muchas veces vemos en la calle abandonados porque tienen quizá alguna esquizofrenia, porque tienen alguna enfermedad mental y los dejan así a la vida. Bueno, todo eso hay que preocuparse. ¿Cuántos jóvenes drogadictos también que andan por la calle que hoy día nosotros por no preocuparnos de la salud mental de las personas no lo estamos viendo y no nos estamos haciendo cargo de eso también? Entonces, sin duda, un pilar fundamental es la prevención. Gonzalo, estoy de acuerdo y yo señalaría que, bueno, está mala la atención de salud mental en este momento que sucedió lo que, uno de los elementos que estuvo en lo que sucedió en Panguipuye tiene que ver con eso. Pero más allá de la contingencia, yo creo que es central pensar en los espacios de participación como maneras de hacer salud mental. No es solamente tener acceso a un psicólogo, un psiquiatra o a medicación, porque eso sobremedica. Tienen que haber espacios de participación de modo que la gente se sienta incluida, se sienta comprometida, se sienta en participación. En esa medida yo creo que ambos estamos de acuerdo y por eso yo creo que tantos independientes se interesaron por este proceso. Por eso en mi lista son 50% independientes. De alguna manera hay una necesidad de participar. Yo creo que eso ayuda a la salud mental. Sentirse incluido y no excluido. Yo creo que la pelea por la dignidad no solo tiene un ramillete político en el sentido partidista, tiene un elemento que tiene que ver con yo estoy siendo marginado de la participación. De hecho, yo creo que la Constitución tiene que, la Constitución es una manera de distribuir cómo se va a distribuir el poder. Y tiene que tener esta Constitución una manera distinta de pensar la soberanía popular. Eso no ha estado en ninguna Constitución ni en las anteriores, en el 1925. En lo político de lo cotidiano. Exacto. Bueno, esta Constitución, ustedes son muy jóvenes, pero yo voté la Constitución de 1980, voté por el no, por no aceptarla. Obviamente fue tergiversada, esa fue totalmente una votación completamente corrupta, etcétera, etcétera. Pero lo que no está incluido en eso, en la salud mental, hay que pensarlo de forma global como lo estábamos conversando con lo de la salud. Se necesita pensar en... Yo pienso que, aparte de todo este elemento de la salud física y de la tensión en salud mental, es pensar los espacios de participación, sentirme incluido, quien sea que yo. Los 30 segundos, señores y señores, de nuestros candidatos, ya no alcanzamos a hacer más preguntas. Muy rápida. Si no se escurrió... Muy rápida. Tutela jurisdiccional, ¿cuál? Para los derechos sociales. ¿Cómo? A nivel constitucional, ¿cuál va a ser la tutela jurisdiccional? ¿Qué es lo que importa? Porque hablamos mucho de política pública, metamos en la Constitución. Tutela jurisdiccional, ¿cuál? No sé. No sé si lo... No soy abogado, así que me tienes que... Mecanismo de garantía. Mecanismo de garantización. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? ¿Le otorgamos recursos de protección, demandables frente al Estado, mandamientos de efectividad, como lo hacen los alemanes, lo hacemos como en Colombia, que son judicializables? ¿Cuál? A ver si tenemos algún punto de diferencia entre ambos. En el caso de que no se respete lo que la Constitución garantiza, digamos. Bueno, tienen que haber maneras, por ejemplo, de tener plebiscitos revocatorios, tienen que haber maneras de poder ejercer... ¿En materia de salud? No, no, no. ¿Dónde por qué se directa? No, es que en la salud es central como un bien común. Es decir, del mismo modo que para algunas personas la propiedad es muy importante, o para otros la naturaleza es muy importante, la salud es central. Y por eso esos derechos están protegidos por ciertas acciones jurisdiccionales. ¿Cuál? Tiene que estar protegido por acciones... Porque vamos a redactar una Constitución, entonces tenemos que manejar esos conceptos. Sinceremoslo, ahora se protege a través del recurso de protección, pero por vía de derechos de propiedad, garanticémoslo directamente... Me gustaría ver... a través del recurso de protección. Sinceremos lo que está, lo que es hoy día. Del mismo modo que se protegen los derechos del agua de los privados, y que hay toda una jurisdicción alrededor, obviamente que tiene que haber una manera en cual el Estado se agarra... Ruth. Yo creo que tenemos que tener cuidado con judicializarlo todo. Porque nosotros no tenemos por qué... ¿Por qué estar judicializando todas las cosas? Nosotros no tenemos por qué depender de un poder judicial que hoy día determine una cosa y mañana determine otra. Entonces hay que tener cuidado con eso de llevarlo todo a la judicialización. Finalmente nosotros tenemos un aparato estatal completo que tiene que hacerse cargo de ejecutar las políticas públicas y de ejecutar el mandato que la Constitución le establezca. Nosotros no tenemos por qué estar esperando que venga un tercero o otro poder del Estado a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Cuidado con nosotros estarle dejando toda la carga del Estado y lo que todos debemos hacer a los tribunales de justicia. Porque a veces se ponen creativos. Por eso no más alzas ilegales de la ISAPE y arbitrarias que nos tienen llenos de recurso de protección. Tienen que haber condiciones habilitantes para que esto suceda. Sí, se perdieron los 30 segundos. Ah, no fue posible hacer esa sección que tanta gente agradece, por cierto, donde los candidatos le hablan a sus votantes. Les quiero dar las gracias, Ruth, Gonzalo, muchas gracias por haber venido en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Y a nuestros panelistas también, un abrazo muy grande para todos y todas. Que vaya bien. Nos encontramos en el próximo programa, por supuesto. Hasta mañana. Que estén bien. Eso. Chau. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin Filtros.